La gente que salga luego Estas son fotos ¿no? A ver, Bárbara ¿No ha grabado el dulcecito, niña? A ver, Bárbara ¿No ha grabado el dulcecito, niña? A ver, Bárbara ¿No ha grabado el dulcecito, niña? A ver, Bárbara ¿No ha grabado el dulcecito, niña? ¿No ha grabado el dulcecito, niña? ¿No ha grabado el dulcecito, niña? A ver, Bárbara ¿No ha grabado el dulcecito, niña? A ver, Bárbara ¿No ha grabado el dulcecito, niña? Bárbara ¿No ha grabado el dulcecito, niña? A ver, Bárbara ¿No ha grabado el dulcecito, niña? 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 la actitud, nuestra hambre y nuestra sed. Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros, Hijo 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 en piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos unimos ahora al coro de los ángeles y cantamos el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra la paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecen. Te daré, tu palabra quiero vivir, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Vamos a hacerle una imposición de medallas a los pequeños que son los que se los merecen y luego también vamos a nombrar a las personas mayores que son las que también colaboran siempre gratuitamente y desinteresadamente. Así que empezamos nombrando a los niños, empezamos con los más mayores. La verdad y vida nuestra, danos tu gracia en este día y bendice estas medallas que tienen inscrita la imagen de María Osilladora. Gracias a su intercesión, haz que quienes las lleven descubran tu cercanía de Padre y a través de Jesús se sepan protegidos por su santo Espíritu que habita en nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Don Víctor, ¿le puedo subir arriba? ¿Puedo subirme arriba a cogerlo de frente? Daniel. ¿Quién? ¿Alecia? ¿Llegó a un? ¿Toy? Zoe, Aroa, Isa, Amaya, Elena, Gonzalo, Valeria, Bárbara, Dafne, Mariana, David, Nazaret, Maruel Muro, Sara, Lucas, Nieve, Lucas primero, Eloy, Nora, Iván, Sergio, Ana, Ana, Martina, Ana, Martina, Martina, Ana, Martina, Martina, Todos los niños les van a dar la medalla. Mira qué chiquitina. Tú vas con papá cariño. ¿Y acá? te da un besito el cura le dice dale un besito te da un besito ya ahora salió que sacamos a la virgencita ya Triana y Pablo por favor espera Triana ahí viene Triana ahí viene Triana espera ya vienen ellos mira mira Leo mira Leo solo solo Bárbara Manuel mira Manuel que vas a echar todo en la bolsita mira Manuel no quiere mira Manuel Manuel no quiere déjala eso Diego Diego mira ahí viene Diego mira ahí viene Diego ahí viene Diego no su mamá Bárbara Bárbara venga Bárbara venga un besito venga es un regalo para ti señor ya está nena con la bolsita ya está marquina ¡Gracias! 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 Juanita Esquina ¡Faul! ¿Qué se presenta? ¿Tiene una y ahora va a tener otra? ¡La mía, la de la cancha! No, es para el señor de la cancha. Rosalía que siempre está dispuesta también a colaborar con el coro desinteresadamente. En este caso José Ángel que está en la asociación. ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos ya con la asociación y ahora vamos a pedirle al señor que os da la cancha. ¡Gracias! Por el Papa Francisco para que su ejemplo de humildad y servicio nos ayude a transformar nuestras vidas. Con María Auxiliadora robemos al señor. ¡Gracias! Pero sabes que llevamos un ser, 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 un ser. Le damos al Señor. Por el dueño del pueblo de la Zarza que, renovando cada día su devoción a María Auxiliadora, le encuentre siempre nueva energía para continuar su misión en la iglesia y en la sociedad. Con la auxiliadora, lo que hemos hecho. Te rogamos. Venga, te clamo. Por los niños y niñas que van a recibir a Jesús por primera vez en nuestra parroquia para que siempre sientan la protección y ayuda de María Exiliadora en su vida cristiana. Con María Exiliadora, lo que hemos hecho. Por las vocaciones en la iglesia para que el Señor sustituya y entrega a la vida con María Exiliadora y religioso con María Exiliadora con María Exiliadora con María Exiliadora por todos los que celebramos esta festividad para que no para que como María Santísima seamos perseverantes en la fe fuertes en la esperanza y solidos en la caridad. Con María Exiliadora con María Exiliadora lo vemos a Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros mayores de la residencia para que no se sientan solos y reciban las visitas de sus familiares y amigos con María Exiliadora lo vemos a Señor. Te rogamos, Señor. Por los niños y niñas de algunos países que no pueden ir a la escuela para que los países ricos les ayuden a resolver los problemas con María Exiliadora lo vemos a Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. La no violencia en todo el mundo en particular en Ucrania con María Exiliadora roguemos al Señor. Por la falta de agua de España para que el Señor nos bendiga con la lluvia necesaria. Con María Exiliadora roguemos al Señor. por la convivencia pacífica en toda la familia con respeto y valoración de cada uno. Con María Exiliadora roguemos al Señor. Otra vez, ¿eh? Sí. Por los niños y jóvenes de nuestro pueblo para que no olviden el amor que Dios les tiene. Con María Exiliadora roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro colegio maestros y niños para que paloquemos la enseñanza y saquemos provecho con María Exiliadora. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las personas que años anteriores han participado en nuestra fiesta y en hoy y hoy lo hacen desde el cielo con María Exiliadora. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por mucho. Por todos nosotros que hoy participamos con alegría en esta fiesta para que no olvidemos que Jesús nos espera aquí cada domingo. Con María Exiliadora roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Yo soy mi verdadero soy mi Dios y yo soy mi Dios que Dios te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Si te vas feliz, estaré por ti. 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 Esté por ti. Si te vas feliz, estaré por ti. Solo el momento presente. Si te vas feliz, estaré por ti. 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 Si te vas feliz, estaré por ti, estaré por ti. Si te vas feliz, 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 estaré por ti. la verdad en mi corazón, que la fe en mi Dios no se cambie por los contratientos, que la verdad en mi corazón, 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 Este amor, el malo que mira a mí, suyo es el reino de Dios. Este amor, el malo que mira a mí, suyo es el reino de Dios. Y le dijeron maestro, y ponle las manos tuyas, los dos se desprendieron, pero Jesús es el amor. Este amor, el malo que mira a mí, suyo es el reino de Dios. Y le dijeron maestro, y ponle las manos tuyas, los dos se desprendieron. Y le dijeron maestro, y ponle las manos tuyas, los dos se desprendieron. Y le dijeron maestro, y ponle las manos tuyas, los dos se desprendieron. Y le dijeron maestro, y ponle las manos tuyas, los dos se desprendieron. Y le dijeron maestro, y ponle las manos tuyas, los dos se desprendieron. Y le dijeron maestro, y ponle las manos tuyas, los dos se desprendieron. Y le dijeron maestro, y ponle las manos tuyas, los dos se desprendieron. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Laura. Gracias. 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 Gracias.